¡Hola monocos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo estoy súper contenta por tenerte aquí de nuevo en este tu canal. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Axie Díaz. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En el video de hoy les traigo las recomendaciones que debes de seguir después de que se te realiza una extracción dental, para evitar que vayas a tener alguna infección o alguna complicación. Dentro de las primeras cosas que es muy importante que atiendas, es que en cuanto se te terminó de realizar la extracción, vayas a utilizar la gasita que te dejó ahí tu doctor o tu doctora para estabilizar el coágulo y que no vayas a tener un sangrado continuo. Que dentro del momento en el que tú tienes la anestesia, pues evites consumir en ese momento alimentos para evitar que vayas a tener lesiones o mordidas en tus tejidos. Te tomes los medicamentos que te recetó tu doctor o doctora. Todo esto es con el fin de que entre más rápido lo hagas, de preferencia antes de que se pase el efecto de la anestesia, te los tomes para que no vayas a tener el dolor de, pues de la cirugía. Es muy muy importante también que no vayas a andar comiendo dentro de los primeros días, algunas veces 4 o 5 días, algunas veces un poquito más, alimentos grasosos como la carne de puerco o por ejemplo caldos, todo eso que tiene natillas de grasa para evitar que vayas a tener alguna infección. También es muy importante que no te expongas a fuentes de calor, llámese sol, llámese la estufa, todo esto es también para evitar que tengas complicaciones, que no vayas a andar escupiendo porque al estar escupiendo tú estarías desalojando el coágulo y eso pues te traería complicaciones a mediano y largo plazo. También es muy muy importante que no vayas a andar haciendo succión, de utilizando popote o chupando algún objeto, también para evitar que el coágulo se salga, entonces todo lo que vayas a tomar lo vas a tomar en un vasito y con eso vas a estar súper bien. También es súper importante que en esos días pues no tengas que hacer actividad física fuerte, como salir a correr o hacer actividades muy pesadas, también para evitar que tengas alguna molestia. Durante las noches pues podrías utilizar de una a dos almohadas, mantener la cabeza ligeramente elevada para que tampoco disminuya un poquito el riego hacia la cabeza y no esté tan horizontal y que no vayas a tener tantas molestias. Es muy importante todas estas indicaciones, bien bien importantes también, que no consumas alimentos pequeños como semillas de chía o de alguna frutilla como la fresa, porque si se llegaran a meter estas semillitas en el lecho quirúrgico pues te podrían provocar una infección y realmente tener una infección de este tipo pues ya sería una complicación posoperatoria, porque si tú no hicieras caso a las indicaciones que por ahí te recomendó tu dentista, podrías tener alguna hemorragia, podrías tener alguna infección, podrías tener complicaciones que no deberían de presentarse. Sobre todo, yo te digo esto porque si me preocupa mucho que estos días no la pases tan mal, que tengas un posoperatorio bueno en el cual tú te recuperes pronto, porque de no ser así pues vas a tener mucho dolor, vas a tener este sangrado y te va a tocar que acudir a tu dentista pues para que laven y anestesien y raspen otra vez y tengas que seguir las indicaciones que en este momento pues ya te estoy comentando. Espero que esta información sea de mucha utilidad, que en el caso de que te toque que te hagan alguna extracción, sepas cuáles son los cuidados y las consideraciones que debes de tener para que la pases muy bien. Bueno melotos, esto ha sido todo por el video de hoy, si te gustó no olvides darle like y suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos pronto!